Cada quien. Oye, hablando de abusos, resulta que el conductor de Hexatlón en Estados Unidos, ya ves que Hexatlón es un trancazo en México, ¿no? Pero pues en Estados Unidos también se hace. Pues total de que el conductor, que lo estamos viendo ahorita justamente en pantalla, utilizó sus redes sociales para decir, pues miren lo siguiente. Se llama Erasmo Provenza, así se llama el conductor, y escribió Familia, no volveré a Hexatlón, Estados Unidos, ni que me ofrezcan un millón de dólares al año. Me faltaron al respeto a mí y a mi familia, y soy un tipo de valores. Prefiero seguir haciendo Uber y Live, exponerme al maltrato, o a los malos manejos de Acunmedia, ¿no? De los turcos que hacen esta producción y su empresa. Ok, entonces aquí está diciendo el conductor de Hexatlón en Estados Unidos que no va a volver a la conducción, aunque le ofrezcan un dineral, un millón de dólares, así como el de la Chapoy, no. ¿Y qué prefiere? Seguir haciendo otras cosas porque le faltaron al respeto a su familia y a él. Pues, ¿qué pasó? Sí recuerdan que cuando compitieron en México, México contra Estados Unidos, se habló de que este conductor, este hombre llamado Erasmo Provenza, fue un poco altanero y que se puso loquito en la grabación de esta competencia, y que insultó a los mexicanos horrible, pues ahora sí que yo, perdón, no sé en qué creer, no sé si creerle a él o creer esta versión que ya teníamos sobre el conductor de Hexatlón, que no es la más bonita, ¿no?